costo cambio radiador de calefacción de un aveo bajar el tablero millaret villaret estas palabras no están escritas no están con significado en ningún diccionario por eso hablo de tablero tiene un costo de 280 mil pesos la mano de obra radiador de calefacción se puede conseguir entre 180 mil pesos y 260 mil de acuerdo a la marca obviamente que son marcas genéricas tiempo de trabajo alrededor de un día recuerde que cambiar un radiador de calefacción implica revisión de las partes eléctricas que se desconectan prueba de fugas de agua porque pasa el agua que no nos quede ningún ruido en los pines nada por eso se cobra 280 mil pesos cuando se les ofrezca el servicio simplemente en el perfil principal encontrarán un botón que dice llamar un link que les va a ir a llevar directamente a nuestra ubicación o whatsapp